Queríamos agradecer a Sisterhood que nos hayan invitado. Hace más o menos un año también nos invitaron a tocar cabeza, la Sisterhood, y tuve oportunidad entonces de conocerlas y de inmiscuirme un poco también en el colectivo. Y os aseguro que nunca he conocido tanto talento junto. Por eso para ellas va la siguiente canción que es Vaqueros Aseados. Cuéntame una historia que va a querer hacer. Cuéntame cómo acaba el campo su pelo recién lavado. Cuéntame cómo acaba el campo suelo. Como un santandillo a su cerebro. Cuéntame cómo acaba el campo suelo. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no